Muy buenos días. Es así como, bueno, el apoyo de la universidad en el área de investigación, que es lo que promete bastante, me permitió a mí el año pasado ir a Rusia y presentar un proyecto de investigación de un evento organizado por la ONU. Eso sucedió en esta universidad, la Universidad de Samara. Es así, bueno, ahí yo conocí a las autoridades, conocí la universidad, me encantó, me gustó mucho cómo se lleva ahí de una manera la ciencia aeroespacial, ¿no? Rusia que está a la vanguardia en este sentido. Y te vas a Rusia, te ha ganado una beca. Y sí, cuando, bueno, regresé aquí ya en Perú, o sea, yo con la motivación y la intención de todas maneras de obtener esta beca para estudiar ahí y, bueno, lo conseguí. ¿Y cuándo te vas? La próxima semana ya. O sea, ahorita. Vaya, próxima semana. ¿Pero cuánto tiempo? Son tres años que me he quedado a la beca. ¡Me muero! ¡Va a salir humo de tu cerebro! Sí, pero sí, algo así. ¡Felicitaciones! Gracias. ¿Y sabes ruso? No, justamente la beca cubre un año del idioma, por eso son tres años, para en ese año. Es bien complicado el ruso, ¿no? Sí, ya. El año pasado que fui nomás no sabía ni cómo dirigirme. Claro, claro. Pero ¿sabes inglés? Sí, ya es un año de ruso y ya dos años que sí comprende la maestría en sí. ¿Y cuál es tu meta como ingeniero electrónico? ¿Qué es lo que quieres hacer? Bueno, a mí, ahora que me llama mucho la atención esta área, me gustaría que en un futuro retornara al Perú y poder impartir esos conocimientos y quizás crecer más la investigación en ese sentido. Claro. ¿Y estás casado? ¿Eres soltero? No, no, soy soltero. Apostamos, Kike, que regresa casado con una rusa. ¡Gracias! Claro, es la mayoría de los chicos que se han ido a Rusia regresan casados. ¿Qué? ¿Te acuerdas cuando veíamos lo del mundial? Bueno, entonces tú eres un especialista, pues, en matemáticas, en física, en todas esas cosas raras que uno no sabe. Lo puedo decir, en algo así. Humildemente, en algo así. Humildemente. ¿A los cuántos años tenías ya este convencimiento de que ibas a ser un ingeniero electrónico? Bueno, yo desde niño siempre, digamos, manifesté habilidades en la parte de ingeniería, ¿no? ¿Cómo así? Que me gustaba, pues, de desarmar mis carritos, mis juguetes. Desarmabas cosas. Claro. Me daba curiosidad qué cosa había adentro, ¿no? Quizás en un metro doméstico también que se malograba. No sé, mi mamá me decía, pues, si se malograba esto. El otro, claro. Y tú lo armabas. Claro. Yo más lo desarmaba en ese momento porque quería ver qué había adentro. Claro, claro. Y es así, bueno, como ya nace, bueno, mi intención, mi vocación para la parte de la ingeniería, en este caso electrónica. Y ya a los finales del ciclo, en la universidad, como digo, en la Universidad de Ciencias Humanidades, es que ya me nace la iniciativa de investigar, ¿no? Bueno, de verdad te felicito. Te deseo un buen viaje. Eres el orgullo, pues, hoy día ustedes dos son los protagonistas de nuestras notas positivas. Con Quique estamos más que decididos a también rescatar lo bueno de nuestro país. Y nada, buen viaje. Buen viaje. Y estudia, Víctor. En tres años nos volvemos a encontrar, ¿vale? Que te vaya lindo, de verdad. Muchas gracias. Felicitaciones por esta beca.